Gloria a Cristo Jesús. Santiago 2.23 Una vez que le encuentre, pues dígame. Vamos a darle lectura. Y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Aleluya. Les invito a que ocupen su lugar a todos nuestros amigos. Bienvenidos. Estamos contentos de tenerlos en esta mañana. Qué bueno que se dieron ese tiempo, esa oportunidad. Y quiero contarles de una señorita que tenía un perro al que quería mucho. Pero un día el animal se enfermó y al poco tiempo murió. La muchacha se puso muy triste. Ella se sentía muy sola, sin su perrito. Pero en eso llegó una amiga a quien ella amaba con todo. su corazón y se encontró en esa compañía muy contenta. Se consoló de la pérdida del perro que había sido su fiel guardián. Pero desgraciadamente la amiga contrajo una enfermedad que le costó la vida. Y la aflicción de la muchacha fue tan grande que ya no, ya no hallaba consuelo. Se consoló, pues se distrajo un poco en su jardín donde tenía un rosal muy hermoso. Pero para cormo de su tristeza notó que esa planta estaba marchita y seca a los días. Entonces casi con desesperación lloraba y se quejaba de su triste suerte diciendo pues nada me dura. Se murió mi perro fiel mi amiga amada se fue al viaje donde no se vuelve jamás y ahora mi bello rosal se ha secado. En una de tantas veces un señor por ahí en la calle le escuchó quejarse de su mala suerte y le dijo señorita usted no conoce a Jesucristo un amigo que nunca muere en su compañía hay placeres que nunca se acaban. Es verdad que todas las cosas en esta vida se acaban pero las cosas del señor Jesús duran para siempre. Aleluya. La Bíblia declara en Santiago 2.23 que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. El anhelo de Dios es formar una relación personal con cada uno de nosotros con cada uno de ustedes. Dios quiere tener una relación muy estrecha muy profunda Dios no es un Dios genérico que nos ve desde los cielos desde las alturas y dice ahí hay muchos humanitos sino él quiere tener una relación personal y entrar a tu corazón entrar a tu vida y Dios busca esa relación y nos extiende su mano Dios nos brinda su amistad y a través de las escrituras nos muestra que Abraham el padre de la fe es considerado y es llamado amigo de Dios. ¿Cuántos nos gustaría ser amigos de Dios? o sea yo tengo un amigo fiel y verdadero que está en los cielos a decirle a la gente pues ahora que mosco te picó es que Dios es el mejor amigo y este es el mensaje que les quiero compartir el mejor amigo la amistad la amistad se establece a través de diferentes formas hay cuestiones que nos llegan a formar una amistad porque tenemos algo en común que nos une el estar en una misma salón de escuela llegamos a tener amistad al estar con los mismos compañeros de trabajo y verlos día a día y quizá por años se establece una amistad con personas que tenemos los mismos gustos o aficiones a veces porque les gusta el fútbol o porque les gusta acampar o pescar alguna cosa en común a veces forma una amistad la escritura declara que Dios se hizo hombre para ser semejante a nosotros y alguien dice ¿cómo Dios va a poder entender lo que yo estoy pasando si Dios está ya en el tercer cielo en su gloria en su majestad y yo estoy aquí como un cualquier mortal ¿cómo Dios me va a poder entender? pues déjame te digo querido amigo que Dios conoce tus necesidades porque Dios tomó forma de hombre haciéndose semejante a nosotros y estando en su condición de hombre se entregó a sí mismo para darse en sacrificio nadie le quitó la vida sino él se dio el sacrificio por ti y por mí aleluya entonces la amistad se establece a través también de un vínculo de confianza no puedes tener un amigo si no confías en él y la confianza en Dios se establece a través de la fe por eso dice Santiago que Abraham le creyó a Dios no solamente se trata de creer que Dios está allá en los cielos o que existe un Dios verdaderamente sino de creerle a Dios y yo en esta mañana les hago la pregunta ¿cuántos le creen a Dios? es necesario tener fe en Dios y que los que se acercan a Dios crean que él premia a aquellos que le buscan crean que Dios es galardonador de los que le buscan y hay acciones no solo es un conocimiento la fe una fe o un conocimiento intelectual porque el conocimiento intelectual nos lleva a conocer que alguien descubrió América hace ya varios siglos es creer que existe el átomo o que quizá existen los microorganismos que no hemos visto muchos todas estas cosas sin embargo no se trata de un conocimiento intelectual la fe produce obras que lleva a acciones peculiares por eso muchos de nosotros estamos aquí por esa fe se preguntarán ¿por qué los hermanos siempre están los domingos en iglesia y los hogares de bendición en la semana y están en la oración porque nos lleva a acciones especiales peculiares no se trata de creer sin obedecer sino de tener la fe que produce buenas obras hemos sido creados amigos para buenas obras Dios nos ha creado hecho su creación y tú volteas alrededor y todo es algo perfecto como las flores dan su fruto como los árboles dan su fruto como las mismas abejitas tienen un plan en el diseño de Dios como cada cosa tiene una razón de ser las flores un adorno bonito una hermosa la naturaleza los ríos y cada una de las cosas tiene una razón de ser y no es la excepción con el ser humano hemos sido creados para buenas obras pero también para agradarle a Dios y las buenas obras dice la escritura que sin fe son obras muertas sin fe las buenas obras no sirven es necesario hacer obras porque tenemos fe porque las buenas obras son carentes de raíz y de principio si no hay la fe todo lo que hacemos debemos hacerlo realmente por fe y todo lo que hacemos por fe es bueno porque se hacen obediencia a Dios y es para su aceptación y cuando no hay fruto es como si la raíz estuviera muerta la fe es la raíz y las obras son el fruto algunos dicen pues yo nada más tengo puro fruto pero necesitamos la raíz para que sobreviva la planta entonces algunos podemos tener mucha fe mucha raíz pero necesitamos las obras paz de Cristo hermanos es necesario pues buscar que tengamos raíz y que tengamos el fruto y buscar estas dos cosas la fe es la raíz las buenas obras son los frutos y hay que ocuparnos de tener las dos no hay estado intermedio cada uno debe vivir como amigo de Dios o como enemigo de Dios y alguien dice no bueno pues a lo mejor no soy el mejor amigo de Dios o no soy amigo de Dios pero pues allá el que se ocupe con sus amigos allá Dios que se ocupe con sus hijos pero la Biblia dice que no hay un estado un estado intermedio de si bueno pues soy amigo o si no soy amigo dice la escritura soy enemigo de Dios vivir para Dios debe ser la consecuencia de nuestra fe que justifica y que salva y que nos obliga a no hacer nada en su contra sino hacerlo todo por él y para él otro otra característica para establecer una amistad es la lealtad quien quiere tener un amigo que no le es leal un amigo que le confías algo y se da la vuelta y se lo platica a otra persona en el menor momento y alguien que busca un amigo busca que le sea leal nadie queremos tener un amigo o nadie seríamos considerado un amigo si no tuviéramos la lealtad que es una actitud de alguien que no engaña que no traiciona o que no te abandona y en el lenguaje verdad la jerga mexicana cuando a un alguien le pedimos un favor ándale no me dejes morir verdad alguien que no te abandone que no te no te dé la espalda y Jesús es ese amigo fiel que no te va a traicionar es un amigo leal alguien te puede dar la espalda alguien te puede haber traicionado alguien te puede dejar abandonado pero déjame te digo que Jesús es un amigo fiel y él es leal él es el mejor amigo que tu y yo podemos buscar que tu y yo podemos tener la lealtad es un sentimiento de respeto y de fidelidad hacia una persona compromiso o comunidad y en en manera inmersa hermanos le debemos a Dios lealtad si Dios es fiel y verdadero si Dios es el mejor amigo le tenemos que corresponder con nuestra lealtad y a veces le abandonamos a veces le podemos no tener esa actitud de respeto de fidelidad y es necesario que nosotros también correspondamos a esa amistad de Dios la fidelidad otro elemento que forma una relación de amistad la fidelidad es una actitud de alguien que es fiel constante y comprometido con respecto a los sentimientos ideas u obligaciones que adquiere y cuando nosotros nos entregamos a Cristo nos comprometemos a serles fiel por toda la vida o alguien dijo no nada más en las vacaciones y semana santa señor o alguien cuando fue bautizado en la pila dijo hasta cuánto tiempo le quiere servir si le preguntó el pastor y dijo por toda la vida o alguien dijo no pues unos cinco o diez años la fidelidad de nosotros debe ser por siempre porque Dios es fiel y verdadero Dios nunca te va a dejar Dios nunca te va a abandonar Dios nunca te va a dar la espalda Él es el mejor amigo que tú y yo podemos tener y la escritura dice que Satanás es el Dios de este siglo usted lo puede encontrar en segunda de Corintios cuatro cuatro que nubla el entendimiento de los incrédulos de la gente que no cree que no busca agradar a Dios que dice no no eso de Dios no es para mí eso de Dios es para los viejitos para los religiosos eso de Dios no va conmigo no va con la el enemigo ha entenevecido su entendimiento y yo espero que tú amigo hermano tengas bien abierto tu entendimiento y busques agradar a Dios para que nos resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo aleluya cuando viene Dios a nuestra vida abre nuestro entendimiento quita todo velo quita escamas quita vendas de nuestros ojos de manera espiritual para poder ver su evangelio la luz de su verdad y el enemigo nos tenía quizá en otro tiempo como testificaba la hermana que pasó aquí a la fuente nuestro entendimiento lo tenía entenebrecido oscuro lo primero que haremos en la noche es prender las luces en nuestra casa porque usted entra a un cuarto y está oscuro no va a haber nada hasta se va a tropezar se va a caer se va a hacer un golpe un chipote y usted prende la luz es necesario que cuando venga el evangelio de nuestra vida el evangelio de Cristo traiga esa luz para abrir nuestro entendimiento y es lo que hacemos compartiendo la palabra de Dios en esos hogares de bendición donde están muchos de ustedes llevándoles la palabra de Dios para que su entendimiento sea abierto a la luz del evangelio de Cristo el mundo es dominado por el pecado a través de múltiples propuestas en el mío tiene entenebrecido el entendimiento de la gente que hoy en día buscan con medio de filosofías de doctrinas y es el hedonismo es buscar el placer es el único y supremo bien hoy la gente dice bueno pues si tú te sientes bien pues adelante verdad una buena alimentación y al gimnasio hacer mucho ejercicio el hedonismo busca la belleza las cirugías el hedonismo busca el verte bien el sentirte bien pero déjenme le digo que nada puede llenar el vacío en nuestro interior en nuestra alma sino solamente Cristo Jesús por eso vemos a veces a los mismos artistas que tienen fama que tienen dinero que son guapos que son personas muy distinguidas pero no los llenan al día siguiente se quitan la vida porque están tristes buscan llenar ese vacío a través de las drogas buscan llenar ese vacío a través del sexo buscan llenar ese vacío a través de las cosas materiales y se compran los carros más lujosos se compran las casas más extravagantes se van a los mejores viajes pero a pesar de todo eso no son satisfechos porque solamente nuestra alma tiene esa forma de esa llave que es Cristo para llenar nuestro hombre interior y que nosotros tengamos esa llenura espiritual otra propuesta del enemigo es el humanismo y fíjense yo creo que el humanismo es algo muy bueno pero en un sentido amplio el humanismo solo busca darle valor al ser humano y a la condición humana ahora con el humanismo el mismo hombre puede sanar al hombre el mismo hombre puede ayudar al otro hombre y tratar de sacar lo mejor dentro de la humanidad de las personas pero se está enseñando su vista a la necesidad del Dios poderoso de los cielos el humanismo no reconoce a Dios el humanismo exalta las cualidades de la naturaleza humana sin recurrir a ninguna deidad el humanismo es secular se basa en la razón en la ciencia en la experiencia personal y el aprendizaje a través de los relatos históricos pero el humanismo es bueno pero a fin de cuentas deja de lado a Dios y y señor es el mejor amigo que tú y yo podemos tener otra manera en que el enemigo entenebrece el entendimiento es a través del relativismo que es una corriente filosófica que afirma que todos los puntos de vista son igualmente válidos si tú estás bien yo estoy bien y allá los chinos también están bien cada quien en su área cada quien con su creencia cada quien en su mundo mientras no se meta con los demás va a estar bien entonces eso es el relativismo no hay nada absoluto el relativismo dice no bueno si a él le gusta andar allá hacer aquello y él es feliz pues es relativo y nadie puede decirle si eso es bueno si eso es malo y a veces los jóvenes decimos esta es mi vida déjame que yo la viva así soy feliz tú ya viviste tu vida papá tú ya viviste tu vida mamá y el relativismo no hay nada bueno ni nada malo cuando la Biblia dice que hay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno y la Biblia nos muestra a Dios como un ser absoluto donde dice que él es luz y los que no están en la luz están en las tinieblas que él es el bien y que existe también el mal no hay un relativismo en la Biblia sino la Biblia es absoluta para hay quienes dicen no bueno eso no es pecado la Biblia dice que lo que está fuera del propósito de Dios y nos muestra es pecado hay también el materialismo hay gente que trata de llenar ese vacío en su vida con las cosas materiales es una doctrina filosófica que defiende con única sustancia la materia lo tangible lo que tú y yo podemos ver niega la espiritualidad niega la inmortalidad del hombre y si solamente estamos aquí somos cosas materiales de este cuerpo no hay arma no hay inmortalidad así que todo es material y la tendencia a dar más importancia a los bienes materiales y al placer que al espíritu hoy en día mucha gente sin darse cuenta está inmersa en este materialismo dice no la cosa es de Dios no 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 la cosa espiritual es no lo que yo mejor aquí con lo que yo puedo ver mejor aquí lo que yo puedo disfrutar yo voy a hacer yo voy a levantar yo voy a edificar yo voy a hacer tantas cosas aquí voy a ser una persona grande importante que tenga propiedades que tenga estudios que tenga poder que tenga autoridad ese es el materialismo una actitud de las personas que tiene solamente valor lo material y hoy en día nuestra sociedad está inmersa en este materialismo los políticos si me están grabando buscan el materialismo la autoridad las esferas de poder sin querer a veces ayudar a la gente en una en una preocupación por las necesidades del pueblo de las demás personas el relativismo llega a ver el materialismo llega a ver las cosas solamente como algo material entre más logro materiales tengas eres mejor persona más grande persona pero la biblia dice que nosotros necesitamos ser llenos en nuestro hombre interior ser llenos de dios de su espíritu de su palabra y es la parte espiritual otra corriente muy fuerte y sobre todo muy muy amplia difundida en europa es el niilismo es un significa vacío donde la la gente es una corriente de pensamiento que niega toda creencia principio dogma es decir es un vacío de de cualquier doctrina o sistema y tiene el niilismo sostiene que es la existencia carece de sentido allá muchos europeos ya abandonaron las iglesias las hicieron museos porque ellos viven en ese niilismo en ese vacío ya la el humanismo no les da una solución ya la la iglesia no les da una solución y ellos se han metido tanto en esta doctrina que dicen que todo vienen a decir que son sistemas puestos por el mismo hombre no hay ninguna entidad superior o sobrenatural que la dote de significado o que le dé un objetivo o propósito a su vida dicen bueno pues eso alimentó esto esto alimentó aquello esto lo estableció el mismo hombre el gobierno el estado y para que estamos aquí en ellos no hay propósito no hay objetivo no hay pues un sentido superior para la vida y se pregunta bueno para que estoy aquí para que estoy en este mundo para que estoy aquí en la tierra bueno aquí en México dicen bueno Dios me trajo a este mundo pero para que me trajo Dios a veces todavía nos hacemos esta pregunta pero todavía preguntamos Dios para que me trajiste pero ellos ni siquiera creen en Dios y carece de explicación verificable cualquier cosa entonces mucha gente ya solamente tratan de llenar las cosas la vida de cosas superficiales pues viven en esta en este pensamiento y su mente está entenebrecida por el Dios de este siglo el espiritualismo es esa corriente de buscar las cosas espirituales pero no en Dios algunos la han llamado la nueva era que entra el sol en la zona de acuario y empieza un nuevo periodo se terminan dos mil años de guerras de destrucción y ahora empieza un periodo a través de la paz y ahora ellos buscan la meditación buscan los inciensos buscan los espejos y buscan tantas cosas como manera espiritual la relajación el yoga pero no buscan de Dios desgraciadamente hoy mucha gente está inmersa en el espiritualismo en la new age buscando llenar ese vacío pero solamente déjenme les digo que Dios puede llenar ese vacío espiritual quieren ser personas iluminadas quieren llegar a ser personas que tengan una espiritualidad y ellos le llaman hasta una aura y una buena vibra muy positiva influenciar a otros llegar a un estado de iluminación pero sin necesitar de Dios que hay fracaso más grande que lo que el mismo enemigo implantó en el corazón desde aquellos entonces de Adán y Eva que les dijo no morirán si desobedecen a Dios sino al contrario si comen de ese fruto van a ser igual a Dios en su gloria en su majestad en su esplendor en su conocimiento y ellos dijeron pues queremos ser igual a Dios con mucha gente quiere ser igual a Dios quiere ser una persona positiva quiere ser una persona de buena vibra y muy iluminada pero sin necesitar de Dios y hoy el Señor nos extiende la mano y nos dice yo soy tu mejor amigo ¿cuántos quieren que el Señor abra su entendimiento y que ustedes le puedan abrir la puerta de su corazón y decirle Señor hoy entiendo que tú eres mi mejor amigo no hay amigo más grande que aquel que pone su vida por los demás y el Señor Jesús ha dado ese ejemplo al poner su vida por ti querido amigo el pragmatismo busca una actitud de pensamiento según las cuales las cosas solamente tienen un valor en base a su utilidad y si algo es útil pues que bueno y no les permite llegar a muchas cosas porque solamente buscan la utilidad pero hoy en día el Señor dice dame hijo mío tu corazón mire tus ojos por mis caminos y el Señor nos extiende su mano para que dejemos tantas cosas que quizá algunas no las conocíamos de nombre pero teníamos pensamientos al respecto y hoy en día el Señor dice si tú estás conmigo nada te va a faltar si yo soy tu mejor amigo nunca te voy a abandonar nunca te voy a dejar nunca te voy a dar la espalda el Señor ha prometido y dice yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo el Señor es fiel el Señor es verdadero y Él es el mejor amigo que tú y yo podemos tener ¿cómo se puede llegar a ser amigo de Dios? es necesario darle la espalda al pecado corresponderle a Dios con mi confianza con la fe con mi lealtad con mi fidelidad a Dios es determinante no lo podemos hacer solos pero sí tomar la decisión y decir que la ayuda viene de Dios quizá alguien dice bueno pues para dejar el pecado está difícil pero decirle Señor yo quiero que tú seas mi mejor amigo que tú me extiendas tu mano y tú me saques de donde me encuentro a alguien se le hace difícil decirle bueno pues es que ¿cómo puedo ser amigo de Dios y agradarle a Él? si mira la persona que soy Señor mira Dios cómo me encuentro qué circunstancias vivo cómo te vas a fijar en mí pues Dios se ha fijado en ti no es casualidad que hoy estés aquí no es casualidad que alguien te esté compartiendo la palabra no es casualidad que estés asistiendo a un hogar de bendiciones que Dios quiere extenderte a su mano y tener esa amistad contigo aleluya si damos nosotros ese primer paso nosotros decimos Dios ayúdame Dios extiendo mi mano hacia ti Dios nos respalda con su fuerza y su poder el mundo pasa y sus deseos este mundo va a pasar este mundo pasa tanta gente que ha pasado por este mundo también pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre aleluya no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios de qué lado te vas a poner del lado del mundo o del lado de Dios porque en aquel día el Señor va a separar a las ovejas de las cabras y las ovejas son su rebaño que escuchan su voz y que le siguen y las cabras por allá brincando y no hacen caso yo te invito para que tú seas tomes ese mejor amigo y hagas a Dios el mejor amigo en tu vida porque la grande cosa es caer en manos de un Dios vivo hoy en este tiempo Jesús está abogando por nosotros y Él intercede a tu favor Él dice diablo yo di todo por Él en la cruz del Calvario diablo no tiene parte ni suerte pecado vete mundo vete déjalo porque Él se está acercando a mí porque Él va a venir hacia mí Él viene hacia mí yo lo le echo afuera Él intercede a nuestro favor y es nuestro amigo y nuestro fiel abogado cuando hemos tenido un problema legal hemos acudido a un abogado y queremos el mejor abogado no uno que por ahí nos vaya a darle espalda nos vaya a vender al otro postor queremos un abogado que sea fiel que sea leal queremos un abogado que pues el mejor que podamos pagar para que lleve nuestro caso a ganar y déjeme les digo que Jesús es nuestro abogado en este tiempo pero llegará un tiempo en que Él será juez y juzgará con justicia y verdad a las naciones juzgará con justicia tus obras y las mías juzgará nuestras obras y las pesará en balanza pero déjeme te digo que las buenas obras no son suficientes y no alcanzan para poder tratar de ganarnos el cielo y de entrar al cielo por nuestras buenas obras hay gente que dice bueno si soy una buena persona quizá Dios tenga misericordia de mí y me gane el cielo y me deje entrar pero no es por buenas obras sino es por esa fe que depositamos en el Señor Jesucristo en su sacrificio en la cruz del Calvario aleluya no es por obras para que nadie se gloríe es por la misericordia de Dios hay una excelente noticia para ti en este día Dios nos ofrece gratuitamente la salvación no la cobra el Señor Él ya nos la entregó nuestras manos Él dijo todo ha sido concluido consumado fue en la cruz del Calvario y es por medio de la fe que tomamos este sacrificio y le decimos Señor yo creo que tú tomaste mi lugar y moriste por mí en la cruz del Calvario Él pagó el pecado que nosotros deberíamos llevar porque la paga del pecado es muerte pero yo no hay nada más que pagar por el pecado por tus pecados porque Él tomó nuestro lugar su obra alcanza para ti y para mí Él es el mejor amigo que tú puedes tener que nunca te da la espalda que jamás te abandona que siempre permanecerá a tu lado Él es tu ayuda y tu libertador amigos pónganse de pie y si hay alguien que quiere ese mejor amigo esa amistad y venir a ese encuentro de extenderle la mano pásale aquí queremos orar por usted para que el Señor le ayude a establecer esa relación profunda verdadera de amistad de confianza de fidelidad aleluya vengan amigos vengan a este altar dígale Señor yo quiero que tú seas mi amigo yo quiero ser tu amigo como lo fue Abraham yo fui llamado amigo de Dios yo quiero que tú entres a mi vida que tú seas mi abogado que tú que tú que tú que tú